Pregunta Respuesta El sheikh Muhammad ibn al-Faymin dijo El principio básico con respecto a las condiciones del contrato matrimonial es que son válidas a menos que haya una prueba del Corán o la Sunna que indique que no lo son. La evidencia para esto es el significado general de los versos o creyentes cumplir con vuestras obligaciones en suratul meida y cumplir con vuestros compromisos porque se os interrogará por ellos en suratul isra'l. Y en el reporte narrado del profeta sallallahu alayhi wa sallam que dice Los musulmanes deben atenerse a sus condiciones excepto cuando una condición prohíbe lo que es permisible o permite lo que está prohibido por Dios, narrado por al-Firmidhi. Y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam también dijo Quien estipula una condición que contradice el libro de Dios su condición no es válida aun cuando la repita cien veces, narrado por al-Buhar y muslim. En resumen, el principio básico con respecto a las condiciones estipuladas en un contrato matrimonial es que son válidas, ya sea que tengan que ver con el matrimonio, con la compra y la venta, con un alquiler, con un juramento o con un legado. Por consiguiente, si las condiciones son válidas deben ser cumplidas, a causa del significado general del verso. Oh creyentes, cumplid con vuestras condiciones en suratul medida. Con respecto a la mujer que estipula que el marido no debe casarse con una segunda esposa, la opinión de algunos deruditos es que estipular esta condición es permisible y que si el marido la rompe, la esposa tiene el derecho de anular el matrimonio conservando la dote. En el Qudama, Rahimahullah dijo, si ella estipula que él no debe llevarla fuera de su fío o de su casa, o que él no la llevará de viaje, o que él no esposará a una segunda mujer, entonces él está obligado a cumplir eso. Y si no lo hace, entonces ella tiene derecho a anular el matrimonio. Esto fue ignorado por Omar Saad ibn al-Waqqas y Amr ibn al-Az. El sheikh Muhammad ibn al-Uthimin, Rahimahullah, dijo, si ella estipula que él no deberá desposar una segunda mujer, esto es permisible. Algunos de los suratulidos han afirmado que no es permisible, porque ella estaría restringiendo al marido en algo que Dios ha permitido, y esto es contrario al Corán, cuando dice. Entonces, casaos con otras mujeres que os gusten, dos, tres o cuatro, suratul ni sea. Puede decirse en respuesta a esto que ella tiene una razón para pedirle que no vuelva a casarse, y que no está transgrediendo contra nadie, porque el consentirlo es el marido mismo quien está renunciando a su derecho. Si él tiene derecho a casarse con más de una mujer, renuncia a ello para casarse con ella. Por lo tanto, ¿qué es lo que evita que esta condición sea válida? Por eso, el punto de vista correcto corresponde a este asunto es el del imán Muhammad, Rahimahullah, que es la condición es válida. Debe señalarse que si el marido rompe alguna de estas condiciones impuestas por la esposa, no queda automáticamente divorciado como resultado de eso, sino que ella tiene derecho a anular el matrimonio a causa de eso. O por el contrario, puede renunciar a la condición que estipuló y aceptar lo que su marido ha hecho, permaneciendo como su esposa. El sheikh Saleh al-Fawzan, Hafezahullah, dijo, Entre otras condiciones que son válidas en el matrimonio, es cuando la mujer estipula que el marido no debe desposar a otra mujer. Si él cumple con la condición, todo está bien. De otra forma, ella tiene el derecho a anular el matrimonio, a causa del reporte. Las condiciones que más merecen ser cumplidas son aquellas que han hecho permisible en la intimidad entre vosotros. De la misma forma, si ella estipula que él no debe separarla de sus hijos o de sus padres, esa condición es válida. Si él la rompe, ella tiene entonces el derecho a anular el matrimonio a causa de ella. Si ella estipula que su dote debe ser mayor o que debe ser en una moneda específica, la condición es válida y es vinculante. Y si él no la cumple, ella tiene el derecho de anular el matrimonio. En ese caso, ella tendrá la opción y podrá decidir en cualquier momento anular el matrimonio cuando sea que quiera, siempre y cuando no haya nada en su conducta que indique que ella lo ha aceptado al saber que él ha vulnerado la condición que ella estipuló. En el caso de que ella demuestra haber aceptado el nuevo estado de las cosas, ella no tiene la opción de anular el matrimonio a causa de ella. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anh, determinó que un hombre estaba obligado a cumplir con lo que su esposa había estipulado. El hombre le respondió, divorcianos en ese caso. Omar le respondió, es una obligación cumplir las condiciones. A causa del hadith, los creyentes están limitados por sus condiciones. Al-Alam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dijo, es obligatorio cumplir estas condiciones que son las que más merecen ser cumplidas. Esto es lo que se deduce de la ley islámica, mediante la razón y la analogía. Si la mujer no consintió el matrimonio, excepto bajo estas condiciones, y si ellos no estuvieran obligados a cumplirla, el matrimonio no estaría basado en el mutuo acuerdo. Y se le estaría obligando la esposa a hacer algo, a lo que Dios y sus mensajeros, no la han obligado. Y Allah sabe más.